Y dándole continuidad a nuestro programa, luego de esa excelente noticia, procedemos a presentar a nuestros siguientes invitados. Tenemos con nosotros a los muchachos de Cultura. John Dager, a Leo Di Sosé y a Donis Fernández, sus fundadores, nos acompañan hoy. Cuéntenos, jóvenes, ¿qué es Cultura? Cultura, bueno, Cultura básicamente es algo creado para poder transmitir las cosas que pasan en la sociedad dominicana. Usualmente, jóvenes entre 18 y 34 años, no importa el tema, usualmente tú sabes que cuando tú creas contenido, tú dices, bueno, yo soy cocinero, déjame irme por el lado del arte culinario, yo soy de entrevista, déjame irme por el arte de la entrevista. Y en cierta manera, a nosotros no nos gustan casillanos, nosotros hacemos esto, porque nos consideramos como un conjunto de jóvenes que crea contenido. No nos encerramos en el simple hecho de decir, bueno, vamos a hacer video con los jóvenes hablando de un tema, sino que podemos tratar distintas vertientes dentro de la comunicación. Millenial, pura y simplemente. Una pregunta, en medio de esta pandemia, ¿cómo dura la creatividad de ustedes? Yo diría que está más volátil que nunca. Increíble. Claro que sí, claro, uno está en su casa, haciendo poca cosa, las ideas tienen que fluir obligados. Del ocio salen las mejores ideas. Pero si tú supieras que la pandemia, yo siento que nuestro contenido y nuestro público creció más. Cuando empezó la pandemia, nosotros estábamos grabando en el estudio, teníamos ya como cuatro meses con el nuevo aspecto, que era un podcast, y llegó la pandemia y dije, wow, grabar desde que es remoto, por Zoom, no es fácil. Además que desde el aspecto técnico, tú tienes que pensar en la producción, cómo va a quedar, cómo se va a ver. Pero decidimos darle para allá y creo que nos ayudó muchísimo porque en la pandemia todo el mundo está encerrado en su casa. No, y yo creo que hay que tomar en cuenta de que, yo creo que hay que tomar en cuenta de que la pandemia hizo que en realidad se fuera como un estándar, que la gente sí pudiera crear contenido a distancia. Antes era como que tú escuchabas un podcast, si no era un estudio, tú le dabas next. Como, no, dame el siguiente porque no tiene buena producción, no se ve bien. Pero ya, desde que tú puedes trabajar y hacerlo todo remoto, ya la gente lo vio como una norma nueva. Como que, bueno, no importa que esté en su casa grabando, se oye bien, se ve bien, déjame seguirlo. Y crecimos bastante. ¿Cuál es el mayor segmento que consume su contenido de la sociedad? Yo creo que nosotros mezclamos los dos segmentos. O sea, usualmente, o tú estabas muy popi, o tú estabas muy guau, guau, como dicen en la calle. O popi, guau. O tú eres muy duct tape, o tú eres muy capricornio. Entonces, nosotros tratamos... ¿Cómo fue esa parte? O somos muy duct tape, o somos muy capricornio. ¿Entiendes? Entonces, nosotros tratamos... Para los que no saben, duct tape es una plataforma de creadores de contenido también, que son más popis. Y capricornio es, bueno, la representación de los guau, guau. Y ustedes están en el medio, entonces. En el medio, porque en los videos que nosotros tratamos, tú sabes que tú siempre tienes ese target que tú quieres invitar. Sí. Nosotros tratamos de invitar gente de todo estatus social, de todo tipo de mentalidad, porque básicamente esa es la cultura americana. Tú no puedes organizarte de un lado ni al otro, porque todos convivimos en esta sociedad. Es bueno tener ideas de distintas vertientes, y eso es lo que tratamos de mostrar. ¿Ustedes son familia? ¿Se conocieron desde cuándo? ¿Cuándo inicia el concepto del principio, de cómo surge esta idea? ¿Vivían cerca? ¿Cuál es el génesis de cultura, por favor? En verdad. Aleudy tiene la historia. Bueno, lo que pasa es que en cultura, antes de esa cultura, Joan y yo, éramos de un programa diferente, que también era de Joan y su hermano, se llamaba dominicanamente. También fue cuando surgió Docteva al mismo tiempo. Y así nos vio de la misma manera. Nos pegamos fuertísimo en Sudamérica, en realidad en México. Fue un apoyo increíble. Más de 70 mil seguidores en YouTube. No iba muy bien. Entonces como que hubo una competencia como con los temas, ya cuando comenzamos a crecer y no se pudo expandir. Es como una relación cuando tenemos que decidir si nos vamos a casar o vamos a seguir teniendo amores por mucho tiempo. Entonces como que o se daña la relación o se arregla. Entonces se dañó. Y Joan decidió entonces, dijo, ¿tú sabes qué? Una de las cosas que no teníamos muy claras con dominicanamente era que no había conexión, no había como... Una química. No, o sea, que no había en realidad un ecosistema de seguidores. O sea, como que no había una... No se había creado una comunidad. Una comunidad. Entonces al no crearse una comunidad, yo creo que eso fue uno de los primeros fallos que tuvimos, porque usualmente cuando tú sigues un patrón con tus seguidores, eso te impulsa a ser más creativo. Pues ya tú sabes más o menos que le gusta. Entonces Cultura surgió así. Joan comenzó con ese concepto, el nombre, el logo. Y poco a poco entonces nos fuimos entregando ya a la persona que estaba no antes. Cultura, por ejemplo, empezó como en 2018. Cuando hubo esa separación, yo dije, bueno, ya que yo tenía el concepto junto con mi hermano en dominicanamente, dije, bueno, llame yo crear cultura dominicanamente. Y la diferencia entre el nombre es que yo siento que cuando tú dices dominicanamente, tú te enfocas en una vertiente. Cuando tú dices cultura, tú puedes probar distintas culturas. A mí mañana me da la gana de quizás juntar un grupo de venezolanos, un grupo de haitianos, un grupo de argentinos, o tratar temas de otra cultura. Sería un poquito más pasable bajo ese nombre que yo decir, bueno, dominicanamente, y te estoy hablando de algo español. Y una pregunta aquí entre nosotros en confianza. Ustedes ya tienen en Instagram por lo menos casi 45 mil seguidores, ¿verdad? En YouTube, ¿cuántos suscriptores tienen? 18 mil y algo. También los muchachos. Y en Spotify, que hacemos los podcasts, siempre estamos en el top 20. Ya cultura se está monetizando. O sea, ustedes todavía no viven de cultura. No, porque lo que pasa es que cada gente que crea contenido, yo siento que todo el mundo que crea en este medio, más el digital, se mete porque ve que fulano se está buscando. Claro. O porque fulanito está generando miles de pesos en YouTube. No, hay gente que no puede ver que el otro le vaya bien. Seguido quiere copiar. Claro, entonces yo soy muy creyente de que todo lo que tú haces tienes que hacerlo porque te gusta, porque te llama la atención, y porque tienes un plan de trabajo a largo plazo. Usualmente cultura se crea en el 2018, son tres años que llevamos. Entonces yo siempre digo a la gente, ¿cuál es tu plan? Mi plan de cultura es, háblame en cinco años. Llego en 2025 el año. Claro, porque la gente te ve en las redes, fulano se volvió viral, es famoso y está generando dinero. Todo el mundo cree que crear contenido es súper fácil y tú te vas a virar al otro día. Esos son un 0.1% de la persona que logra llegar a ese nivel. Entonces, ¿qué pasa con el otro por ciento? Tú tienes que fajarte y tú tienes que crear contenido y tener consistencia. De nada sirve yo crear un contenido hoy, un mes, y a los dos meses me aburrí porque no me entró miles de pesos porque fulano se está buscando. Usted tiene que crear su contenido, seguir adelante, y yo sé lo que creo, que si el éxito va a tocar a tu puerta, tú tienes que estar despierto. Si estás durmiendo, pásate. Oye, en esa misma línea hay mucha gente que dice, no, esos muchachos se pegaron de la noche a la mañana. Y una frase que se la achaca a muchos jugadores, a muchas personas famosas, porque no voy a decir quién la dijo, me tomó 10 años, 18 años, convertirme en un éxito de la noche a la mañana. O sea, la gente no ve lo que está detrás del esfuerzo de una persona exitosa muchas veces. Sí, hay algo que dice que hay que levantarse por la mañana y crear suerte. Así es. Algo que ustedes han visto es que ustedes tratan temas sexuales y como un poco a veces descarnados, un poco más, le ponen el pi para que la gente se lo imagina. Ya llenen suscriptoras. Yo estaba ahí, uno tiene que saber a quién va a entrevistar para estar divertido. Me encantó, o sea, porque, ¿qué le han dicho? ¿Qué le piden? ¿Qué le están pidiendo a ustedes contenido de ese? O sea, mira este consejo, mándoselo. Porque vi uno muy fuerte de una, de, hey, amigo, tú que estás viéndote, por favor, tu novia nunca ha llegado a un orgasmo. Dime. Lo dijeron de otra manera, pero... Ah, pero así es que ustedes andan. Sí. Entonces, quiero saber. Eso es parte de la cultura, realmente. Si tú lo miras de esa forma, es parte de la cultura. Simplemente queremos hacer algo diferente y agregarle ese tono. No en todos los videos, porque realmente son cosas diferentes, pero en los que se pueda agregar eso. O sea, se agrega porque al final vende. Te digo algo. Dime. Lo que pasa es que nosotros creamos mucho contenido, pero el que te choca, el que te causa... El que te causa... El que tú me recuerdas. Y tú dices, ah, mire, ellos son fuertes. Sí, pero yo he hecho varios videos sobre muchos temas y quizá tú no lo recuerdes porque el que te pica, el que te llame, el que te crea las ganas de comentar o de opinar o decir sí o no, porque esa es la idea del contenido. Si tú no creas un contenido que te genere un debate, que gracias a Dios hemos creado una comunidad que cuando uno postea cualquier tipo de corte o cree en YouTube un contenido, va a favor o en contra. Pero eso es lo que yo quiero, porque en este mundo y más en esta sociedad americana, todo el mundo tiene una opinión. Claro. Y tú puedes exponerla dentro de nuestra comunidad y nosotros no nos sentamos a juzgar. Todo el mundo que comenta sabe que es bien recibido, porque cree el debate. Pero, ¿ustedes van a algún centro de salón de belleza para irse a suplir de esa cultura? Porque normalmente esos son los temas que se pueden hablar en un salón de belleza. Celine, ¿qué me puede conmigo? Pues, Jenny está ahí perpetuando un estigma negativo para las mujeres. Claro. No, nosotros hablamos de todo, mi amor. Simplemente. Y en un celo y a un salón. Es como una barbería. Es como una barbería. Exacto. Yo lo que creo que es muy importante, entender, es que no todo el mundo tiene como las agallas de sentarse y decir la cosa que habla día a día en una cámara. Exactamente. Entonces, eso es lo que en verdad no enfocamos en cultura, es el tratar de que otras personas que no tienen la fuerza, los cojones de decirlo, pueda conectar. Si tú supieras que cuando nosotros grabamos en el estudio, si ustedes van y comparten un día, ustedes se darán cuenta a qué nos referimos. No es como que, mira, vengan, siéntate aquí, prendo la cámara, vamos a hablar de esto. Antes de comenzar a grabar, se arma la chelcha. Durante la grabación, se arma la chelcha. Se prende la cámara. Y luego de la grabación, sigue la chelcha, porque la gente, hay mucha gente que nunca ha grabado en videos, se sienten tímidos. Sí. Y cuando tú lo llevas y sienten esa compenetración, ese coro, como que se conocen de hace mucho, se sueltan. Y no todo el mundo tiene la capacidad de hablar de los temas que hablamos. No toda la gente que va ahí puede decir, mira, yo hablé de orgasmo, de esto y esto. Porque tiene gente que la ve, tiene familia, tiene personas que las rodean. Entonces, cuando tú estás en un ambiente que te sientes en familia y sientes que no te juzgas, no te juzgan, pues simplemente tú puedes hablar de los temas que te den tu gana sin ningún problema. 100% de acuerdo. Eso es muy de acuerdo. La dopamina del siglo XXI en la era digital son los like y los view. Generan la misma sensación que usar cocaína. Tristemente es así. Ahora yo le pregunto, ¿qué ustedes piensan del contenido chatarra que afecta a la juventud dominicana? ¿Cómo cultura lucha contra ese tipo de contenido chatarra que es generar like y view? Generar un impacto tal vez económico en un momento, pero el choque que le da la cultura de nuestra sociedad es algo incalculable lo que le afecta. ¿Qué ustedes piensan sobre el contenido chatarra en las redes sociales? Si tú supieras que yo no creo que existe un contenido chatarra, yo creo que existen públicos. Tú tienes un público que lo consume. Si fuese chatarra no tuviera un público. Nadie lo viera. No hay muchos videos que nadie ve. Hay contenidos que son edificantes, ¿verdad? Mucho contenido que es edificante y poco lo ve. No estoy diciendo que el contenido chatarra debe de imperar. Ahora, algo que yo le he dicho a la gente es, y más respecto a cultura, es, tú tienes que crear un grupo de personas que te sigan, que siempre lo he dicho. Hay un objetivo. Cuando tú tienes una comunidad que tú le dices, mira, hola, cómo tú estás, vamos a opinar de este tema, y te comentan. Tú tienes una responsabilidad social. Que yo te atraiga con X contenido no quiere decir que yo me voy a mantener así. Porque va a llegar un punto en que yo me puedo sentar contigo y decir, vamos a hablar de las tres causales. Tú me vas a escuchar. Entonces, hay una responsabilidad social. En el caso de que, si tú tienes un millón de seguidores, si tú estás haciendo X cosa, de una forma que no es edificante, tú también tienes el poder de edificar. Y tarde o temprano, mucha gente llega a ese nivel. Que tú empezaste desde abajo y tiraste un tema muy fuerte no quiere decir que tú no puedas cambiar. Y con relación a eso que tú dices, ¿tú no crees que es un poquito cuesta arriba que la gente para pegarse haga eso que tú estás diciendo? Es decir, déjame tirar contenido sexual, contenido fuerte, malas palabras, y luego entonces, que ya soy famoso, entonces voy a limpiar mis letras porque ya no tengo esa necesidad. ¿No es ser hipócrita? Claro, es ser hipócrita. Sí, ese es tu objetivo. Pero, por ejemplo, todo el que me conoce y todo el que sigue el podcast sabe que lo que se presenta en cultura es, por ejemplo, en el podcast, en específico, es cómo yo soy. No, no, pero yo no lo digo en relación a un contenido. Sí, yo lo digo a nivel general. No, en ese caso sí, todo de acuerdo contigo. Claro, hay mucha gente que hace contenido para crear una reacción y pegarse. Claro, eso se ve de forma diaria. Ahora, lamentablemente, yo soy de lo que creo que todo ser humano tiene que tener entendimiento de lo que es falso, lo que es mentira, y lo que edifique y lo que no. Por ejemplo, yo te puedo escuchar una canción de Carly B, pero yo sé que Carly B no me edifica. Simplemente me entretiene. Pero está ahí. Eso hay que tener un sentido común de las cosas. Yo me puedo gozar lo que sea, más sin embargo, yo no puedo creer que eso es lo que me va a definir como sociedad o como persona. Efectivamente. No, y yo creo que algo muy importante es que uno no puede partir de lo que es, de lo que debe ser para empezar a ser. O sea, tú no puedes decir, no, yo voy a tirar contenido edificante, contenido educativo solamente para cambiar esta sociedad. Tú tienes que entender en qué sociedad tú estás funcionando, porque si no, no vas a hacer empatía con nadie. O sea, no vas a impactar al sector al que tú le quieres llegar. No vas a crear esa comunidad. Entonces, lejos de ser, vamos a decir, buscando sonido o ser hipócritas, yo creo que entender el medio en el que tú te desenvuelves es esencial para poder hacer un impacto. Y me gusta mucho lo que ustedes están haciendo, porque en momentos donde ser disidente, donde tener opiniones diferentes es el pecado mayor, una plataforma como la de ustedes hecha por jóvenes, para jóvenes y para todo el que quiera consumirlo, que esté dispuesta a sentar en una mesa personas con diferentes puntos de vista, a llevar lo que dicen en las redes detrás de un usuario, a ponerlo cara a cara, a discutir una situación para quizás poder construir en vez de destruir. Claro. Es sumamente interesante y sumamente importante. Así que los felicito. Les auguramos muchísimo éxito y esperamos que sigan haciendo hoy. Por favor, invítenos un día. Ya ustedes vinieron aquí. Ahora nos toca a nosotros ir allá. Uno de los podcasts que más disfruté de ustedes fue el de una chica que decía, todos los hombres que se me acercan son economistas. Todos vienen a decir, yo tengo tanto, yo tengo tanto, yo tengo tanto. Dice ella, yo tengo mi dinero, yo resuelvo. O sea, ese es cambiar de que tú vienes con el príncipe a resolverte la vida. No. Me gustó muchísimo eso. Hay otros que dicen al revés. Me falta tanto, me falta tanto, me falta tanto. Pero de él también. Señores, los muchachos de cultura con nosotros. Señores, despídense, denos sus redes, sus números. ¿Cómo la gente puede entrar en contacto con ustedes? Por favor. Bueno, pueden seguir en todas las redes sociales como Cultura Deo. C-O-O-C-U-L. Cultura Deo. En todas las redes sociales. Si quieren comunicarse con nosotros para publicidad, obviamente, porque hay que aprovechar la monetización. 809-924-9777. Y creamos contenido toda la semana, ya sea video con los muchachos, ya sea podcast. Tenemos un podcast con unas chicas solamente que se llama República de Mujer, donde tratamos mucho también muchos temas sobre la mujer. Así que traten de seguirnos para que gocen el contenido. Ahí está, los muchachos de cultura con nosotros. Apoyen lo bueno, señores. Ya continúa al mediodía con Mariotti y compañía. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!